saludos mi gente les habla su amigo abel rojas de boxeo lb este día tenemos un invitado muy especial estamos con set cruz de sabas champions fight gear set cruz es el creador de la marca sabas la marca de los campeones cuéntanos cómo es cómo empezaste tú en el boxeo y qué es lo que te llamó a ti para estar en este gran deporte yo he estado en el boxeo desde chiquito es mi papá fue fanático del boxeo él siempre fue a las peleas o veía las peleas en personas en televisión y siempre estuve atento del boxeo yo entrené a boxeo cuando estaba en middle school y high school y trabajé de encargado de gimnasios y he estado trabajando con compañías como top rank pvc te calzaste los guantes como quien dice sabes lo que se siente estar allá arriba sí 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 he visto los guantes desde que yo era chiquito siempre me ha gustado el deporte y siempre estado involucrado en el deporte para la gente que te está viendo los fanáticos del boxeo que es el sentir de alguien que sube arriba de un ring o que entrena que siente ese cansancio el sudor o todo eso que involucra el boxeo el sentir de subirse a la pelea de subirse a hacer sparring o subirse a entrenar siempre es una adrenalina el boxeo es una adrenalina que mucha gente se hace adicta al boxeo por lo mismo porque si es una adrenalina cuando estás en el ring estás entrenando y lo sientes todavía cuando te bajas de sparring o paras de golpear la bolsa se siente todavía la adrenalina quiere seguir peleando quiere seguir boxeando sabemos que eres un conocedor de boxeo porque como nos lo mencionas has estado en big bed se sabe que estuviste trabajando o ayudando a varios peleadores allá en la montaña cuál fue tu experiencia y cuéntanos una vivencia de lo que te marcó en esa etapa así yo estaba encargado de el gimnasio big bed boxing y fitness en big bed donde llegaron a entrenar muchos muchos campeones y tuve la oportunidad de estar en todos los campamentos trabajé directamente con bernard hopkins gente muy humilde muy muy humilde a pesar de los campeones que son marco antonio barrera que le mando saludos me acaba de mandar saludos y sigue en contacto conmigo que de hecho pelea este sábado exacto y suerte de suerte échale ganas y aquí estamos marcos me conoce muy bien él sabe que siempre lo estamos apoyando y también pelea en la contra eric eric el terrible morales allá en texas si cierto la cuarta pelea si se iba a pelear con eric morales también nada y siempre le deseo lo mejor que salga sano y sal los dos peleadores jesús otto carrás saludos también gran amigo mío a los dos saben que los estimo los aprecio y aquí estamos apoyándolos que por cierto miramos en las redes sociales que marco antonio barrera traía unos guantes costum que tú le hiciste sí 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 a él me apoya también en lo que yo hago él él me ha pedido equipo me ha comprado equipo para él para su familia muy gente muy humilde muy se les agradece porque así como yo lo apoyo a él él siempre me ha apoyado a mí tú naciste aquí en vegas naciste en california o cuánto tiempo tienes aquí o de dónde viene ese yo nací en california de south central a la y crecí hasta como los 14 15 años me moví para big bear en big bear fue donde crecí y de ahí me conecté más con el boxeo tengo en las vegas ya tengo 11 años entonces es el fight capital del boxeo es donde donde todas las peleas grandes están y he estado muy afortunado para para estar involucrado en peleas grandísimas aquí en las vegas se podría decir que esta ciudad te cobijo y de alguna manera tú te plantaste y hiciste crecer tu marca más aquí porque la hemos mirado con muchos peleadores como por ejemplo los gemelos barrientes por muchos otros peleadores que ahí andan entrenando figuras que van a ser campeones campeones y toda toda clase de peleador sí sí es más yo he tratado de ayudar a la comunidad aquí en las vegas las vegas me ha ayudado mucho me abrazó aquí con el boxeo siempre siempre he tratado de ayudar a los amateurs a los niños y sí sí gracias a dios nos ha ido bien y aquí aquí estamos y aquí estamos y aquí seguiremos seguro trabajaste con muchos peleadores por mucho tiempo cuál fue por ejemplo como una anécdota que tú digas es esa clase de peleador esa clase de persona como un campeón o como ser humano me me dejó una lección quien quien sería qué boxeador sería la verdad son son muchos para decir nombres pero he aprendido mucho de muchos muchos peleadores como bernard hopkins a fernando vargas marco antonio barrera muchos muchos peleadores que que yo he tratado personalmente y he aprendido de cada uno de ellos hablemos un poco de lo que hace ese cruz sabemos que eres el fundador de tu marca sabas que que haces producto para boxeadores como guantes caretas vendas todo lo que lo que tiene que ver con un peleador traje shorts y todo eso tú tú creaste la marca la creó tu papá la hiciste en honor a tu papá cómo es la historia de los sabas empezó es el nombre de mi papá el nombre de mi papá es sabas nicolás cruz él fue gran fanático del boxeo él a él siempre estuvo atento del boxeo yo perdí a mi papá debido a cáncer en ese entonces yo paré del boxeo no quise hacer nada con el boxeo y me salió la oportunidad de hacer de crear mi marca y nada mejor de que usar el nombre de mi papá sabas significa mucho para mí y por eso es de que trato de sacar la mejor calidad y darle lo mejor el mejor producto que yo pueda a mis clientes y a los fanáticos del boxeo que lo has hecho porque se sabe que a la gente le gusta mucho sabemos que estás muy involucrado en la comunidad que estás muy involucrado en ayudar pero crees tú que se viene el tiempo de que el boxeo le regrese un poco a sabas o a set cruz haciendo como un homenaje a tu marca o un homenaje a tu papá en algún torneo o algo tienes algunos planes yo siempre he ayudado nunca pido nada de nadie a cambio o en regreso siempre lo he hecho por ayudar por por estar involucrado en el boxeo si tengo unas cosas en mente a un torneo a mateo el torneo un torneo mateo para sabas y es algo que voy a estar tratando de trabajar y poner para para ayudar a los niños ayudar a la gente de aquí de las vegas seguir ayudando a la comunidad seguro lo vas a lograr se va a estar trabajando mucho en eso y vamos a tener pronto noticias sobre sobre ese asunto qué opinión tienes tú que has vivido mucho en el boxeo que tienes muchos años en el boxeo la gente dice que el boxeo ya no es lo mismo de antes qué es lo que tú piensas que estás hombro a hombro con el mundo del boxeo día con día el boxeo sube y baja pero el boxeo nunca se va a acabar el boxeo siempre va a estar ahí tiene sus tiempos que si salen peleas que todo el mundo espera y hay tiempos donde el boxeo baja pero el boxeo siempre va a estar ahí y ha estado ahí es más todo este tiempo que estuvo todo todo cerrado por la pandemia nosotros no paramos el equipo se siguió vendiendo y se vendió más el boxeo siempre va a estar ahí siempre va a estar ahí para ya sea para el deporte o para para ponerse uno en forma y y estar físicamente preparado si de hecho la gente tenía muchas ganas de que regresara el boxeo de paga para mirar las peleas regresó con todo hay peleas cada semana y ahorita el 19 ahí creo que al mismo tiempo como 6 7 peleas buenas sí 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 y es lo que es lo que digo el boxeo siempre va a existir sube y baja pero siempre va a ser el boxeo aquí se sabemos que pasaste por unos momentos difíciles por lo de esta pandemia desafortunadamente te contagiaste del del desagradable cobi pero te miramos que te está recuperando nos da mucho gusto cuéntanos un poco de cuál fue tu sentir y si quieres agradecerle a alguien por por ayudarte en esos momentos o por confortarte en esos momentos sí sí así si así me enfermé mi familia entera se enfermó estuve yo estuve en coma estuve estuve en máquina respiratoria y fue difícil el apoyo que me brindó la gente la mi familia la gente del boxeo es increíble la gente que los mensajes no los alcanzaban y a contestar de tanto mensaje que me llegó de tanta gente que me apoyó mi familia mi esposa que siempre estuvo ahí al pendiente y ha estado al pendiente siempre me han estado ayudando y si son infinidad de personas que tengo que agradecer pero gracias a Dios aquí estamos aquí estamos y si poco a poquito me he ido recuperando ya estoy casi al 100% que pronto vamos a estar al 100% pero aquí poco a poquito la llevamos como tu dices gracias a Dios estás aquí pasaste por un momento muy difícil por algo pasan las cosas tal vez porque tienes una misión más grande y de antemano nos da mucho gusto que te estás recuperando te miramos como tu dices casi al 100% y quería preguntarte que le des un mensaje a la gente de qué es lo que haces tú de guantes y de todo eso por si quieren tu producto y cómo se pueden comunicar contigo y qué es lo que pueden ordenar pues hacemos todo los guantes para las peleas los guantes para entrenar para sparring las caretas las copas los trajes todo eso podemos hacer tenemos lo que tenemos ya hecho y tenemos y hago personalizado los guantes para las peleas también se los hacemos personalizados a los peleadores todo eso lo pueden pedir y ordenar por mi página de de Instagram que es Sabas Five Gear Set o Sabas Champions Five Gear vamos a estar poniendo las páginas ahí para los que gusten ordenar producto de calidad para entrenar y para hacerse profesionales por último quisiéramos que le mandaras un saludo a Boxeo LV y invitar a la gente que vas a estar en siguientes entrevistas y vamos a estar haciéndote un seguimiento y seguir hablando de tu historia en el boxeo que créanme es muy buena y es inmensa si, si claro que si un saludo grandísimo para mis amigos de Boxeo Las Vegas Boxeo LV síganlos apoyenlos a al 100% gente muy humilde y aquí estamos para para ayudarles ayudarnos unos con otros gracias a a y Gracias por ver el video